¡El Arca! Y no me dejas Por tu gran amor te exaltaré Señor En tus brazos tú me llevas Y no me dejas Por tu gran amor te exaltaré Señor Pueblos tuyos somos Y ovejas desfrago Con canción te alabamos Por tus atrios con alabanzas Por tu gran amor te exaltaré Señor Por tus atrios con alabanzas Por tu gran amor te exaltaré Señor Señor eres mi fuerza yo te amo Eres mi libertador, mi protector En tus brazos tú me llevas Y no me dejas Por tu gran amor te exaltaré Señor En tus brazos tú me llevas Y no me dejas Por tu gran amor te exaltaré Señor Pueblos tuyos somos Y ovejas desfrago Con canción te alabamos Por tus atrios con alabanzas Por tu gran amor te exaltaré Señor Por tus atrios con alabanzas Por tu gran amor te exaltaré Señor Por tu gran amor te exaltaré Señor Por tu gran amor te exaltaré Señor Por tu gran amor te exaltaré Señor